¡Un año feliz, que brindamos a ti! ¡Un año malestar, que nos cumpla feliz! ¡Arabe! ¡En árabe! ¡En árabe! ¡Sanahe-lua, llama a mí! ¡Sanahe-lua, llama a mí! ¡Sanahe-lua, llama a mí! ¡Sanahe-lua, llama a mí! ¡Apaga la vela, Martín Cabrón! ¡Baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Apagaste! ¡Bravo! ¡Marcí! ¡Ya! ¡Buenos días!